Saludos, les hablan a Beatriz Contreras y hemos estado hablando de temas de apocalipsis y el fin del tiempo, pero hoy quiero traer un tema de actualidad que creo que está conectado con los últimos tiempos, así que no es que nos vamos a cambiar de tema, sino que seguimos en lo mismo, pero hablando de un tema de actualidad y lo que quiero hablar es sobre la pandemia y no voy a entrar en los detalles de la enfermedad en sí, más bien lo que quiero es comentar sobre ciertos efectos que ha tenido el coronavirus, que va más allá de la salud y el COVID-19 sentimos como que nos atropelló a todos, como un tren que viene a toda velocidad y nos estrellamos contra esta situación y creo que todo nos tomó por sorpresa y realmente ha cambiado nuestras vidas y fue impresionante ver cómo el mundo entero se puso en pausa, y todas las actividades sociales se detuvieron, el trabajo, las escuelas, las iglesias, el comercio, el turismo, etcétera, etcétera, todo se detuvo, excepto lo esencial para la supervivencia y esto realmente no fue un fenómeno que se dio en un país y en el otro y en una región, sino se dio a nivel global y seguramente todos vieron las imágenes surrealistas de calles y carreteras vacías a plena luz del día, fue impresionante y muchos decían que parecían imágenes apocalípticas de un mundo cuya población se desapareció, de repente ciudades enteras vacías, fue impresionante y nunca se había visto algo semejante y algunos lo llamaron reposo, que realmente fue un descanso obligado y tal vez fue un reposo que el mundo necesitaba y nos hizo pensar mucho realmente en la vida, en lo que hacíamos y al principio todo parecía normal, ¿por qué? porque este paro y este encierro fue para bienestar de todos, pero los días se extendieron en semanas, las semanas se transformaron en meses y meses de meses y muchos comenzamos a preguntarnos hasta cuándo y se comenzó a hablar de eso, de que esto va a ser un nuevo normal, ¿qué es esto, un nuevo normal? y todo esto parecía justificado al principio, realmente el miedo al contagio nos llevó a ceder en libertades sin mucha protesta, simplemente cedimos, pero conforme fue pasando el tiempo, ya algunos nos preguntamos, ¿es esto justificado? ¿es este control, este encierro justificado? algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero el propósito de este comentario mío no es entrar en ese debate, porque todos tenemos derecho a escoger si nos quedamos en casa o salimos, tenemos derecho a escoger la medicina convencional o la medicina natural y alternativa, pero lo que quiero comentar es que lo que me resultó extremadamente sospechoso fue la censura que se levantó, médicos comenzaron a dar opiniones divergentes de las directrices de la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, y de repente estas opiniones divergentes de terapias alternativas comenzaron a ser callados, cualquier propuesta de otra terapia era censurada en las redes sociales, y esto me llamó muchísimo la atención, y me recuerdo el caso de un médico que leí, que él decía que la mejor prevención para subir, era subir las defensas, y estaba diciendo tomen vitaminas, coman alimentos sanos, hizo una lista, y de repente el gobierno intervino y le dijo que tenía que corregir su postura a los lineamientos oficiales, o sea, ¿qué? y esto fue, discúlpenme, fue en Estados Unidos, no en China, comunista, esto no es normal, este tipo de censura y control, ¿o es acaso esta la nueva normalidad de hoy? como lo están diciendo, de esto quería hablar hoy, porque me parece que hay algo que está pasando, tras bambalinas, a lo cual debemos prestar atención, y no entrar a discutir teorías de conspiración, que hay muchas, y el propósito de esto no es exponer conspiraciones, porque debo decir que hay personas que están haciendo esa tarea, no, ese es mi interés, pero lo que quiero proponer es que tampoco seamos incautos y nos dejemos engañar, no tapemos el sol con un dedo, aunque los medios han tratado de censurar la verdad, el humo se sale del cajón cuando hay un incendio, hay algo que está pasando y debemos estar atentos, y creo que tiene que ver con lo que se nos advierte en las profecías de los últimos tiempos o un gobierno mundial, y algo que me ha llamado la atención, es que se está siendo evidente que la pandemia está siendo usada con fines de control, y para promover la agenda global, ya se está hablando de un nuevo orden mundial, y parece que se está empujando a que esa sea la nueva normalidad, yo sé que tal vez, oigan ustedes esto que les estoy diciendo, dicen que suena un poco exagerado, tal vez eso piensan, pero realmente esto no es teoría de conspiración, ni un plan oculto, porque ha sido abierta y explícitamente expresado en público, y les voy a dar ejemplos, en el 27 de marzo de este año, salió en un diario, que el ex primer ministro británico, Gordon Brown, propuso la conformación de un gobierno global para enfrentar el coronavirus, y él dijo, un problema global necesita una solución global, ya se está hablando de, necesitamos un gobierno global, y eso fue en marzo, el 11 de abril, el diario The Guardian de Inglaterra, sacó este titular, coronavirus, ¿quiénes serán los ganadores y los perdedores en el nuevo orden mundial? 100 días que cambiaron el mundo, ella está hablando del nuevo orden mundial, y el 8 de junio en la revista Forbes, miren el titular que dice, el nuevo orden mundial, tras el COVID-19, está el COVID, la pandemia, y detrás viene el nuevo orden mundial, y en esa línea, el 9 de julio, la revista Bloomberg sacó el siguiente titular, dice, un nuevo orden mundial está emergiendo, de la era del coronavirus, o sea que esto de control y no un orden, un nuevo orden mundial, no es teoría de conspiración, es a plena luz del día, ya lo están hablando, por todos lados, no solo son titulares, pero quiero ir al mejor ejemplo, de cómo se está usando el coronavirus, para crear un nuevo orden mundial, porque viene de los actores mismos, y me estoy refiriendo al foro económico mundial, por si no lo conocen, el foro económico mundial, en inglés es World Economic Forum, y, ¿qué es esto? es un foro que reúne, a las personas más ricas e influyentes del mundo, entre los cuales está, George Soros, Bill Gates, el príncipe Carlos de Inglaterra, Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, y muchos líderes más, la gente más influyente, y más rica, y más políticamente, bien posicionada, esa es la gente que va a este foro, y que atiende, y que está conectada con ellos, ¿cuál es el lema de esta organización? Es, comprometidos a mejorar el estado del mundo, suena bonito, ¿verdad? Hay mucho que hablar realmente sobre este tema, pero ahora quiero que nos enfoquemos en cómo están usando la pandemia para implementar sus planes de establecer un nuevo orden mundial, porque ellos son los que están promoviendo y detrás de esto, fuertemente, este foro económico mundial, y el pasado 3 de junio, el foro, el World Economic Forum, anunció que su gran plan, y ¿cómo se llama? The Great Reset, el gran reinicio, y ellos dicen que luego de la pausa causada por el coronavirus, ellos quieren aprovechar esta situación para reiniciar el mundo, es como hacer un reset en el mundo, como lo hace uno con una computadora, así lo quieren hacer con el mundo, y el director del fondo, se llama Klaus Schwab, miren, él escribió un libro, y miren cómo se titula, COVID-19, el gran reinicio, The Great Reset, así se titula el libro de él, y ahí dice Schwab, que la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar, y reiniciar nuestro mundo, ¿cuál es esta reinvención del mundo? ¿cuál es este reinicio del mundo? Pues ellos ya tienen una agenda global, y quieren establecerla ahora, aprovechando la situación de la pandemia, y bueno, esto no es solo algo que les estoy diciendo, todo esto está en su sitio de internet, está claramente explicado ahí, y lo que ellos dicen, ellos dicen que el legado del COVID será el gran reinicio, este es un titular que salió en su sitio, y en la letrita pequeña, ¿qué dice? Dice muchas cosas cambiarán después del COVID-19, y en sus propias palabras, la reconstrucción tras el COVID-19, no debería significar que las cosas vuelvan a ser como antes, ellos están, discúlpenme al ver todo esto, una pregunta me salta a la mente, ¿acaso no serán los mismos que prendieron el fuego, los que ahora quieren venir a apagar el incendio? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que ellos pretenden hacer con este gran reset, que están anunciando? Que lo cual debo decir, ese es el título, ese es el tema de su próxima convención, mundial que la hacen en enero en Davos, ese va a ser el tema, el gran reset. ¿Y cuál es el plan que quieren hacer? El plan, en pocas palabras, ustedes vayan a investigar más, pero el plan es implementar cambios económicos, políticos, sociales, del medio ambiente, etcétera, y hacer un mundo al estilo humanista, es decir, ¿qué quiere decir humanista? Es centrado en el hombre y sin ningún rastro de Dios. Y debo mencionar que muchos de sus planes van en contra del orden de Dios, tal como está escrito en la Biblia. Por eso no es difícil llegar a la conclusión que esta puede ser la plataforma del sistema del anticristo. Y bueno, de este tema, de verdad, hay mucho, mucho que hablar, pero lo dejaremos para la próxima ocasión. Aquí quiero comenzar a hablar de qué es esto del sistema, de la agenda global del sistema del anticristo, como esto va en contra o en contraposición y en choque con el reino de Dios. Y aquí me despido entonces y hasta la próxima y bendiciones a todos.